Presentamos el editorial hoy titulado Joder la paciencia La caña de azúcar como cultivo y como producto industrializado ha sido desde la colonia una de los principales fuentes de trabajo y de ingresos del país Aunque ha dejado de ser la principal fuente de divisas continúa como una parte importante Al extremo que este año el país subió 183 mil toneladas de azúcar a los Estados Unidos y recibió ingresos por 130 millones de dólares Ahora en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un grupo de sus miembros pretende sancionar al país con un recorte de esa cuota y otras medidas Se basan en supuestos abusos de trato y de trabajo forzoso así como de precarias condiciones de vida de los obreros cañeros la mayoría de origen haitiano Al respecto un grupo de senadores de 11 provincias cuyas economías dependen de ese cultivo Se proponen ir directamente a tocar puertas en los estamentos de poder de Estados Unidos Para demostrar a sus colegas de la Cámara de Representantes que las sanciones no se corresponden con la realidad Pero no está de más que el gobierno dominicano aproveche el próximo censo para evaluar y mejorar las condiciones de vida de los bateyes Que en el país siempre han sido modelo de pobreza en muchos casos comparados con una forma de esclavitud Que se refleje el cambio también en los bateyes y que se le presenten a los gringos Que siempre buscan una forma de joder la paciencia con el tema de los haitianos La diferencia entre nosotros y los americanos es que mientras ellos los tratan a fuetazos como animales Aquí tratamos a los haitianos como seres humanos Hasta el próximo comentario